El fin de semana pasado, parte del equipo de turismo se trasladó a la ciudad de Villa María para promocionar el destino turístico y próximos eventos en el Festival de Peñas. Por el stand, desde el cual se repartió folletería, se realizaron degustaciones de productos locales y se promocionó principalmente los carnavales del río, que se realizarán los días 22 y 23 de febrero. Delicias de Pascua, 9, 10 y 11 de abril. Pasaron más de 30.000 personas por día. Durante el desarrollo del festival, se acercaron al stand el ministro de Obras Públicas de la Nación y la secretaria de Turismo de Villa María, con quien se intercambió información del destino Santa Rosa. Por otro lado, durante el fin de semana, la secretaria de Turismo, Cintia Costa, realizó notas con radios locales y medios de Santa Rosa, entre ellas una nota en vivo con Cadena 3. La última noche, en el festival, se compartió el stand con Villa de Merlo, comenzando así las acciones de promoción en conjunto con la localidad puntana.